Kylian M. Bappé no quiso renovar con el PSG y, automáticamente se le comenzó a vincular con los equipos más poderosos de Europa y Asia, sin embargo, parece que el Real Madrid ya no lo quiere. Así lo dio a entender el actual técnico del conjunto, Merengue, Carlo Ancelotti, quien aclaró que tenemos un equipo sin ego y eso es lo más importante. La plantilla está muy bien, estamos completos. Mira, en vivo Sporting Cristal vs Binacional, alineaciones confirmadas. Con este tajante mensaje, uno de los equipos más poderosos de España y de Europa estaría descartando el fichaje del capitán subcampeón del mundo en Qatar 2022. En lista de espera, y de sueños, por fichar al popular, Donetelou, quedarían clubes de la talla y del poder económico como el Al-Gilal de André Carrillo, el Liverpool y el Manchester City y el United. Finalmente, cabe resaltar que, tras negarse a renovar, Kylian M. Bappé actualmente está, congelado, por su club, el Paris Saint-Germain, que está de gira en Japón. Video recomendado.